Pasamos ahora al alcalde del Distrito Nacional, quien pidió a la justicia establecer responsabilidades y poner fin al conflicto con los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa. Susana Castaño nos cuenta en directo de la sugerencia que hace David Collado al Poder Ejecutivo. Adelante, Susana. Gracias, buenas tardes. Tras el anuncio del Consejo Estatal del Azúcar de que los terrenos donde opera el vertedero del Gran Santo Domingo pertenecen al Estado e iniciarán un proceso de recuperación, el alcalde del Distrito Nacional pidió al Poder Ejecutivo asumir el control del caso de una vez por todas. Este caso lo tiene el Ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, él es el que está encabezando todo. Nosotros lo que sí solicitamos y exigimos que la ciudad de Santo Domingo, que el Distrito Nacional, tenga un lugar donde llevar los desechos sólidos sin problemas, porque estamos ejecutando el plan de recogida de basura nocturna en la circuncrición 1 y número 3 y no hemos podido pasar a la número 2 esperando una solución con este tema. Cuando hay una crisis en el vertedero, seis meses de trabajo se pierden porque volvemos a cero y volvemos a eliminar vertederos improvisados y arrancamos en cero. En otro aspecto, David Collado anunció que la próxima semana firmarán un acuerdo en conjunto a la MED y la ARD para establecer un horario de tránsito de vehículos pesados en el Malicón. Hablamos con el Ministerio de Obras Públicas y ellos están en disposición y van a firmar el acuerdo de poner una fecha de término de esta avenida de la Circunvalación y mientras vamos a tener un horario estrictamente regularizado para que esta zona pueda hacer desparcimiento y para que el turismo pueda volver y regresar a la ciudad de Santo Domingo. No vamos a crear más empleo si no fomentamos y fortalecemos el turismo de nuestra ciudad. Estas declaraciones fueron dadas en el marco de la inauguración de más de mil luces que hizo el Ayuntamiento del Distrito Nacional en el Mercado de los Guandules. El alcalde capitalino reveló que están trabajando en conjunto al PNUD para los trabajos de remozamiento y financiamiento en los mercados del Gran Santo Domingo. De mi parte es toda la información, más adelante seguiremos ampliando con este retorno al estudio.